No, 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 yeah, yeah, yeah Estamos adelantando el tiempo Hoy con el insoportable A los superquique ¿De dónde saliste tú? ¿Qué otras si no he podido ver? He buscado en muchas partes Hasta que al fin te encontré Cuando yo te vi Todo era bello a tu alrededor Hasta el mundo giraba en turno a ti El corazón me latía a millón Tú eres un obra de arte ¿De qué museo te escapaste? Si Da Vinci renaciera Seguro quisiera pintarte Como tú no hay dos Como tú no hay dos Desde que llegaste Mi vida cambiaste Tú eres solo mía Junto y aparte Pipa, allí perreo Ángel el menor, el intelecto Y Michael el insoportable Se lo dice guerrero, ya estoy Es que te apetele, ya quedo y voy El menorcito Del vacile Que te apetele, ya quedo y voy Ya se me gusta que Tú me tienes que quizás Estoy delirando Que el tiempo como tú no hay otra Como tú no hay otra Me tiene el corazón acelerado Ya se me gusta que Tú me tienes que quizás Estoy delirando Que el tiempo como tú no hay otra Como tú no hay otra Me tiene el corazón acelerado C于o me tuve cuando yo la loentre primera vez Lo que mi共 ya mas mir rapido Cuando genga usted me enamore Se meDa que un vida en UNE que existe Trikando La Home Que Loca Perça C于o el Corazón Acelerado Se meDa que un vida en UNE que existe Trikando La Home Que Loca Perça C于o el Corazón Acelerado Sé que me dio, sé que me dio, cuando yo la vi tu primera vez, lo que me hiciste mami no sé, pero de nada usted me enamoró.